Lo he enfriado para que el chocolate en la parte de adentro esté muy muy fría, muy frío, y os voy a enseñar cómo está la parte interior. Está absolutamente fabuloso. Así es como queda en la parte interior. Bueno, el azúcar. Vamos a echar un poquito más, que quede súper guay. No quiero que se me vaya a quemar, eh. Bueno, vamos a hacer muy rápidamente unos bizcochitos. Y van a ser tipo estos bizcochos. Bueno, mira, para no tener complicaciones voy a hacerlo de siempre, con mucho cuidado. Voy a echar seis huevos. Vamos a hacer aquí bizcochos ya. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien, no se ha roto ninguno. Maravilloso. Hay que cogerlo con mucho cuidado. Uno. Dos. Que no se nos rompa. Tres. ¡Uy! ¡Ay! ¡Socorro! No te rompas, que entonces ya no me va a salir. Cinco. Y seis. Echamos aquí los seis. Y vamos a echar azúcar. Tengo azúcar moreno y azúcar blanco. La misma cantidad. Tengo azúcar. Tengo que irles a la misma. Otro. Y, Schule. Bueno, el chocolate ya está hecho Bueno, el chocolate ya está hecho Bueno, vamos a hacer aquí caramelo Van a estar, tenéis que saber que desde luego están hechas a mi estilo Una cucharada de margarina Una, dos de agua Y luego ya vamos a echar una, dos, tres, cuatro, cinco de azúcar glaseña Vamos a dejarlo aquí poquito a poco Que se vaya haciendo Bueno, pues sigo con la preparación de estos exquisitos y fabulosos dulces Vamos a ponerlos aquí Voy ya preparando, preparando, preparando Vamos a ver Cojo En el de chocolate Pues vamos a hacer chocolate con chocolate Vamos a poner un poquito de chocolate Y vamos a poner Un poquito De mermelada De fresa Chocolate con chocolate Este es uno Sigo Vamos a preparar tres de cada Bueno 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 El azúcar Tiene que Vamos a echar un poquito más Que quede súper guay Un poquito más No quiero que se me vaya a quemar Bueno, ahora sí que ya se puede apagar el fuego Vamos a echar Dos, un poquito, unos polvos de bicarbonato sódico Para que se endurezca y se... Pero con mucho cuidado Solucionado Bueno, estoy buscando una brocha ¡Viva! Bueno, este glase que he hecho Como que no lo voy a usar Voy a usar el glase del caramelo Tengo aquí esto de cumpleaños Que lo vamos a poner ahí Y ya Vamos a ver Glasearemos todos No te caigas No te caigas Y como último Espolvorearemos Esto es la tarta de... Puede ser perfectamente de cumpleaños ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.